¿Y cómo iniciaremos este año? Pues qué tal si nos vamos para el principio de todo, si estamos empezando un año, pues qué tal si nos vamos para el primer libro de la Biblia, el Génesis, el comienzo, el inicio. Allí observaremos cómo Dios trabaja, cómo Dios crea, cómo Dios es ordenado, porque tenemos un Dios de orden, cómo tiene un paso a paso para ir haciendo cada una de sus creaciones. Así que miremos cómo podemos planear este año con Dios. Y entonces en Génesis capítulo 1, versículo 1 y siguientes, vamos a observar cómo Dios organiza y tiene un itinerario para hacer la creación, para realizar toda la obra. Y dice así, al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía forma y las tinieblas cubrían el abismo. El soplo de Dios se movía sobre las aguas y dijo Dios que exista la luz y la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena y Dios vio que la luz debía ser separada de las tinieblas. Y a la luz la llamó día y a la noche la llamó oscuridad. Y vio Dios que era muy buena. Y vamos con el primer punto. Lo primero que hace Dios es decir. ¿Y por qué Dios dice? Porque la palabra es poderosa. El dabar en el Antiguo Testamento, el logos en el Nuevo Testamento, hebreo, griego, significa mucho más de lo que creemos. La palabra tiene un poder de creación, de co-creación. Y la invitación es a que co-creemos con Dios en este año, en este nuevo año. ¿Qué tal si empezamos a planear, a escribir, a ponerle nombre a esos proyectos, a ponerle nombre a esos sueños, pero no solitos, ¿para qué solos? Si en equipo hacemos más y con Dios sí que sí. Entonces, ¿qué tal si en este primer punto nosotros le ponemos nombre a los sueños y a los proyectos que tenemos con Dios? Segundo punto. Y dijo Dios que exista la luz. Y la luz significa darle iluminación a aquellas áreas de la vida oscuras. Aquellas cosas que no pudimos trabajar el año pasado. ¿Qué tal si este año las trabajamos? Aquellas cosas que necesitan tener la luz divina. Los sueños nuevos que necesitamos proyectar. Hay cosas que en definitiva tenemos guardadas, que hace mucho tiempo dijimos, la quiero hacer y nunca lo hicimos. Pues este es el año en el que Dios te invita a ponerle luz a esos recuerdos que son recuerdos, pero no son realidades. ¿Qué tal si le ponemos luz a nuestros sueños y seguimos creando con Dios? Segundo punto. Ponerle luz a todo aquello que queremos realizar este año. Tercer punto. Separar, categorizar. Dios, en este relato del Génesis, es un hombre muy organizado, es un Dios muy organizado. Resulta que empieza a separar cada cosa. Dice, luz eres día, noche eres oscuridad. Estas categorías nos ayudan muchísimo para la planeación de un nuevo año y soñar en Dios. Categorías de áreas. Área familiar, área laboral, área personal, área económica, diferentes áreas, área de servicio. Y en cada una de ellas empecemos a soñar, a llamar cada cosa por su nombre, a darle luz a estos sueños. Sobre todo, a categorizar en este tercer punto. Hagamos diferentes planes de ejecución. A largo, a corto y a mediano plazo. Por cada una de estas categorías. Y empecemos a soñar, a crear en Dios, a co-crear con Dios. Separar por categorías es muy valioso, muy importante. Y lo podemos hacer a través de algo que yo llamo el mapa de sueños. Tomamos una hoja grande y ponemos en las diferentes áreas de nuestra vida, con diferentes proyectos y empezamos a orar todos esos proyectos. Y a decirles, Dios, ¿será que tú también quieres que hagamos estos proyectos? ¿Tú quieres trabajar conmigo en esto? ¿Será que esto es tu voluntad? Y es una excelente forma de empezar el año. Porque en el relato del Génesis, Dios es un Dios de orden. Y tú, que eres hijo de Él, también tienes que empezar con orden, con planeación y con sueños este año. ¡Gracias!